Ya me saludaron casi todo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pasando más. Bueno. Uno, dos. Rosy, ¿cómo estamos? ¿Sonido, Mati? Está, un segundo. Necesito acercarme a la mesa porque no llevo a los objetos. Con permiso. Ahí. El orden es las chapitas, la bombilla y después el desplazado. Eso te los iba a preguntar. Sí. ¿Arrancamos? ¡Gracias! 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 Entonces ocurrió un feriado inesperado porque murió gestido y entonces el papá estaba en casa, no había ido a trabajar y sacó su equipo de fútbol de chapitas de cuando él era niño y nos enseñó a mis hermanos y a mí a jugar al fútbol de chapitas. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Yo tenía ocho años. Voy a ser un niño. Que además tu papá trabajaba en el Palacio Legislativo. Mi papá sí era abogado y trabajaba en el Palacio Legislativo, sí. Y entonces nos enseñó a jugar en la mesa de casa y lo convertimos en el principal… ¿La casa del centro? Sí, en Mercedes, en la calle Mercedes. Nosotros nos criamos en un apartamento. Entonces, además del fútbol que me encantaba, jugaba en el colegio donde iba, jugábamos al fútbol de chapitas. Esto lo mantuvimos durante años, tenemos hasta estadísticas de los partidos jugados que están guardadas acá. ¿Estadísticas entre tus hermanos? Sí, sí, de campeonatos y partidos, en fin. Y después les enseñamos a unos amigos, entonces jugábamos campeonatos con vecinos. Y después, transcurridos los años, cuando yo tuve hijos… ¿Se los pasaste? Sí, por supuesto. Y ellos también crearon sus cuadros… Para acá tengo Copa la Llave. Copa la Llave… Eso puede haber sido de la época ya de… Julio del 98. Claro, ya era con mis hijos. Yo te digo los resultados. Amanecer 3, El Rayo 1, Carpincho 0, Nueva Pepsi 1… ¿Vos te acordás cuál eras? Nueva Pepsi. Nueva Pepsi. Ah, no, saliste primero. Y bueno… A ver, dame otra estadística. Y acá tenés… a ver, déjame mirar… a ver… Estas eran los… a ver, los partidos jugados y ganados, las estadísticas… Estas eran los cuadros. 22 partidos jugados. Sí, lo jugamos, decenas de partidos. A ver, acá están los jugadores… Yo me tomé el trabajo, además de pintarlos, para que tuvieran camiseta… ¿Para qué es esto de la fundación de los… inventaban como una historia? No, no, era verdad. Eran fundaciones de los equipos… Aunque después tuvimos un equipo chileno… ¿Con chapitas chilenas? Teníamos el reglamento escrito, que no lo tengo acá, pero… Teníamos el reglamento y fuimos cambiando las reglas, se incorporaban… No, no, fue toda una cosa… con vecinos, con amigos… Pará, déjame volver un segundo a este feriado nacional… Muere gestido, tu padre en casa… Junta a la familia… Saca la chapita… Saca su caja de chapitas… ¿Y cómo dice? ¿Cuántos contra cuántos? ¿Cómo son las reglas? No, 11 contra 11, con arcos… Los arcos del futboledi que en aquella época existía… Unos arcos de plástico… Y se pegaba… No, no, se juega así… Con una chapita… Cada uno juega una vez y hay que pegarle a la pelota… Y además hay que saber pegarle… Y hay que lograr que la pelota levante… Todo un tema… ¿Y hoy jugás todavía? No, no, ya no… Pero capaz quien te dice cuando tenga nietos… Pero ¿y cuándo dejaste? El cuadro está esperando… ¿Cuándo dejaste el juego? Y bueno, cuando los chiquitines fueron creciendo… Dejaron de jugar… Tenían muchos juegos al mismo tiempo… Ellos no se criaron en apartamentos… Se criaron en casa, en un barrio… Había muchos juegos con los que competían las chapitas… Pero durante un tiempo… También en la mesa de casa… Campeonatos… Muy buen… La verdad que era divertidísimo… Que tu padre trabajaba en el Palacio Legislativo… Y era de ascendencia blanca… Sí… Mi viejo era herrerista… Herrerista… Mi viejo era herrerista… Mamá wilsonista… Y el tío comunista… Y mi tío que era mi padrino además… Y a vos te gustaba ver que esa familia… Tan multipartidaria discutiera… Había como una rutina de domingos o de sábados… Se encontraban todos y se armaba ahí la polémica… Y había muchos… Había muchos debates… Recuerdo… En una época… Viste que hay épocas… En las vidas familiares… Hay épocas que vas a hacer tal cosa… Bueno… En una época que íbamos los domingos de noche a la casa de mi abuela… Estaban mi tío… Mi abuela… Mi tía abuela… Mis viejos… Y yo escuchaba… Discutían… Y hablaban hasta de la época de Aparicio Sarabia… Porque para mi abuela que nació en el interior… Este… En una estancia en Paisandú… Sarabia era como el diablo… Porque era el peligro de que llegaran las tropas de Sarabia… A la estancia… A robar… Claro… Y a su vez para papá… Pareciera un héroe… Pablo… Hablamos mucho de familia y de política… Como muy unidas… Pero a su vez también pasa que todos los que se dedican a la política… Renuncian a la familia… Una vez que… Renuncian a tiempos de familia… A tiempos… A la familia no… En ningún caso… No, no… Quise decir… A tiempos de estar en familia… Porque la política es muy… Muy absorbente… Es muy absorbente… Te lleva tiempos… Sí… Te saca… Mi mujer… Cuando nos conocimos… Ya ella sabía que yo estaba haciendo… O sea… Cuando yo fui a verla la primera vez… Que tenía intenciones… De avanzar en la relación personal… Se creyó que pensaba… Engancharla para militar… En la democracia cristiana… O sea que… Porque vos empezás a militar en el 77… No… Un poco después… Un poco después del 77… Yo salgo del Juan XXIII en el 76… A fines del 76… En el 77… Empezamos a ir a facultad… Con unos amigos… Y ahí empieza… Con varios… Con dos amigos… Particularmente… Que eran compañeros de clase… Javier Lazida… Y el chileno Rodríguez… Empezamos… A decir… Che… Hay que hacer algo… Y por ahí… Empezamos a buscar dónde… No te me adelantes… Para ese vínculo… Porque además… Ahí me parece que aparece… El segundo objeto… Empezó a facultad… Y el fútbol de chapitas… No… Ya hace rato… Que sería terminado… Entonces… Vamos a guardarlo… Y a ver… El fútbol… El fútbol… El fútbol… El fútbol de chapitas… Fue el juego de la infancia… De apartamento… Bien… Vamos al segundo… La bombilla… La bombilla… Sí… Dale vos… Esta bombilla… Me la regaló… El grupo de reflexión… De la parroquia de los vascos… Cuando cumplí 18 años… En aquel momento… ¿Qué son los grupos? Bueno… Era una opción pastoral… Propia de… Del posconcilio Vaticano II… Este… Una cosa… Muy de… Progre… Y además… Un lugar de libertad… En los tiempos de dictadura… Porque estamos hablando… Del 75… 76… Y… Y ahí había un cura… Fantástico… Que para mí fue una persona… Muy importante… El cura Ruiz… José María Ruiz… Que… Organizó una comunidad juvenil… En esa comunidad juvenil… Vos… En algún momento… Tuviste la duda… De una… De una vida… Dedicada a la religión… Y… No por el celibato… Es decir… Tenía muy claro… Que quería… Este… Me gustaba la mujer… Quería tener… Este… Este… Es en ese grupo… Que conoces… Claro… Entonces… Una opción religiosa… Estaba descartada… Por esa… Limitación… Dijiste tres cosas… Sobre las que te pido detenernos… Dale… Un grupo de jóvenes… Sí… En un contexto de dictadura… Pero en un contexto de parroquia… Sí… Y dijiste muy progre… ¿No? Esos jóvenes… Son jóvenes que están… Digamos… Marcados por la dictadura… Toda su crecimiento… Adolescencia… Y sí… Es nuestra generación… ¿Qué implica? Haber crecido en tiempos de represión… Y bueno… Muchas cosas… Cuando vino el golpe de estado… Yo tenía… 14 años… O sea que me comí… Toda la dictadura… De tercero liceo… Hasta la facultad… Esa es la pregunta… ¿Cómo vivís con esa herida después? Bueno… Vivís con la sensación… De que no tuviste la libertad… Ni las posibilidades… De actuar con mayor… Libertad… Que podrías haber tenido… Si fuera una democracia… Sin duda… Igual la peleás… Porque buscás los espacios… Por eso… Yo creo que en la parroquia… Ahí va muchísima gente… Por razones religiosas… Pero muchísima gente… Por razones… De poder tener un lugar… De libertad… De discusión… De debate… Y ahí… Los grupos de reflexión… Lo que hacían… Era… Tomar… Asuntos de la realidad… Y discutirlos… La dictadura uruguaya… Controló mucho… A nivel de la… De la micro… De… De… De sistema educativo… Y no se metían las iglesias… O sea… La parroquia… Las iglesias… Nos vigilaban… Sí… Nosotros sabíamos que nos vigilaban… Este… Incluso nosotros organizamos… Como parroquia… En el 78… Creo que fue… Un festival en el Palacio Peñarol… Llenamos el Palacio Peñarol… Con… Este… Los que iban cantando… Carlos María Fossati… Este… Grupo Vocal Universo… Santiago Chalar… Como parroquia… ¿No? Este… Fue una cosa… Muy… O sea… Que teníamos un perfil social… Muy fuerte… Y en ese… Nos vigilaban… Pero… Nos dejaban ahí… Yo una vez incluso… Le pedí una reunión a Partelli… Al obispo… Porque me parecía… Sobre todo en la época del 80… Cuando vino el tema del plebiscito… Yo le reclamé… Que… Que la iglesia tenía que jugarse… Más fuerte… Contra la dictadura… La verdad que… Partelli era un tipo… Excepcional… ¿No? Primero porque me dio una entrevista… A mí… Que era un dirigente… Que era pastoral juvenil… Yo qué sé… Podía no haberme la dado… Y segundo me explicó… Me dijo… Bueno… Yo aposté… A que esto sobreviviera… Y que no lo arrasaran… Entonces… Hay cierta parte… De la prédica pública… Que había que… De alguna manera… Graduar… Esa fue la explicación… Para que ustedes… Como jóvenes… Para que todos ustedes… Tuvieran esos espacios de libertad… Ahora… En esa generación… Y en tu caso en particular… Hablamos de la parroquia… De los vascos… De este ímpetu político… Pero también… Vivimos en un país… Donde… Todo lo que sea… Parroquia y política… Es como raro… Que estén mezcladas esas aguas… No… A ver… En esa época… No… En esa época… La iglesia católica… Era una iglesia… Que tenía… Bueno… Tenía un obispo prófugo… Mendiarat… El obispo de Salto… Yo estuve en la misa… Donde Pérez Aguirre dijo… Por primera vez… Que en Uruguay… Se había torturado… O sea… Todo eso fue… Bueno… Esa es mi generación… Que empujamos para salir… ¿Y hoy cómo lo vivís? Estamos ya… Yo hoy no soy práctico… Este… Soy católico… Este… Creo en Dios… Siempre creí en Dios… Este… Bueno… Como en el tema del aborto… Fuiste muy firme también… Bueno… Yo estoy convencido… Yo siempre he sostenido… Que defender… Este… El derecho… Del no nacido… Del concebido… Es una posición… De avanzada… No es… ¿Vos no la ves como una posición… Conservadora… A pesar de haberte formado… En una parroquia… Este… Al contrario… Yo te diría… Es… Lo que… Dentro de unos años… Serán muchos o pocos… Va a ser obvio… Porque todos los avances tecnológicos… Y científicos… Demuestran… Que hay vida… Y que hay una vida… Que está… Este… Sintiendo… Viviendo… Y marcándose ya… Desde el momento de la concepción… Entonces… Igual… No niego que eso pueda pasar… Sí… En el discurso actual… Tú quedas en una posición… Conservadora… Además diciendo que sos católico… Eso imprime todavía… Un poco más de conservadurismo… Sí… Puede ser… La verdad me tienes sin cuidado… Porque uno es lo que es… ¿No? Yo me siento una persona… Progresista… De preocupación por los derechos de la gente… Este… Que he luchado por la equidad… Y por la justicia social… Y eso para mí… Es parte de mi… De mi compromiso cristiano… Y eso me ha separado también… De cosas que la iglesia sostiene… Si yo me metí en política… Este… Además de porque me gustó siempre la política… Es porque me parecía que… El desafío era lograr una sociedad… Donde todos pudieran vivir bien… Pero no estamos muy bien… No… Estamos lejos… Lejos… De ese ideal… A título… Digo… En tu caso personal… Hace 41 años que estás en política… Si contamos el 78… Hay gente en la calle… Y bueno… Y uno hace lo que puede… Pero siempre tenés que tener claro… Cuál es el norte… Y dónde está el sentido de la lucha… Digamos… Y el sentido para vos… Porque a veces… Se pone turbio… Porque la política es dura… Es difícil… Tiene muchos vericuetos… El poder… Este… Es una cosa compleja… Hay que acordarse… Che… Mirá que tu… Tu misión originaria es esta… Y perdón… A la bombilla… Y claro… Todo esto surge ahí en la parroquia… Tomando mate… Esta bombilla… Claro… Me la regalaron… Junto con un termo… Que ya no existe… Y un mate… Que tampoco existe… Este… Un juego de mate… Del grupo de reflexión de la parroquia… Cuando yo cumplí 18 años… Y sos de los que comparte mate… Porque hay gente… Sí… Te gusta… Comparto… Comparto absolutamente… Y tomás… Y tomo también… Sí… Sí… Por supuesto… Y además cuando uno hace política… Sobre todo… Particularmente… Si vos vas… A una reunión… Y te ofrecen un mate… Te… 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 ¿Esto también es un regalo o estos los compraste vos? Eh… Esto… Ni me acuerdo… Pero lo uso permanente… Lo uso para llevar… La carne… Los chorizos… ¿Sos buen asador Pablo? Bueno… Yo creo que sí… Aprendí solo… Para… Porque mi viejo no era asador… Entonces… Empezamos en las vacaciones… Que alquilábamos casa afuera… Hace muchísimos años… ¿Dónde? En general siempre en la zona de Piriápolis… ¿En qué otra…? Digo… Elegimos el mate… Entonces en casa en el fondo hacemos… Este… Muy frecuentemente… A nivel familiar es como una fiesta… Hacer un… Asado… O un pollo… Al limón… O… Y a fin de año hacemos… Reunión en general con mis amigos… Políticos más cercanos… Políticos… O algún… O también de algunos de la época… Sí, también… Tenemos varias… Este… Varios grupos… Digamos… De amistad… Te escucho y digo… O sea… ¿Cómo le da el tiempo? Porque lo que tiene la política es que es absorbente… Te lo dicen todos… Bueno… Capaz que estoy exagerando la frecuencia… Ah… No puede ser… Pero… A ver… Sí… Yo creo que se puede, ¿no? Se puede… A ver… Yo siento… Cuando uno hace el balance… Que debería haber estado más con los chiquilines… Cuando eran más niños… Ahora ya son grandes… Cada uno tiene su vida… Este… Y eso lo siento en el debe… Que Rosana tuvo que bancar sola mucho… Muchas veces… Pero bueno… Este… Supongo que en la vida de cada uno… Siempre hay esas asignaturas pendientes… ¿Qué otras tenés? No sé… Este… Con tus padres… Sentís que te despediste de tus padres… Así… Eh… Sí… Este… Fueron dos procesos… Papá se murió muy joven… Este… A los 58… De cáncer de pulmón… Y además tuvo varias enfermedades… A lo largo de… De… De su vida… Este… Sí… Uno… Yo lo… Lo he hecho de menos, obviamente… Yo tenía 32 años… 33 años… Cuando él falleció… Y uno siente la ausencia del padre… Eh… Y papá además… Bueno, papá y mamá… Este… Tuvieron tiempos de separación… Y después se divorciaron… Cuando nosotros… Yo tenía 14 años… O sea que… Este… Capaz que sí… Que el sentimiento de… De haber… Querido tener un padre más presente… Este… Este… Está… Sin duda… Y con tu mamá… ¿Cómo fue el proceso? Bueno… Mi mamá vivió mucho más… Este… Y tuvo una enfermedad muy dura… Que es el Alzheimer… Como que la persona deja de ser… Ella misma… Y bueno… Acompañar todo ese proceso… Fue muy doloroso… Yo lo que digo… Sí… Es que… Por suerte… Los… Los tres hermanos… Y en el caso de papá… Mi hermana… Porque yo tengo una hermana… Del segundo matrimonio de papá… Este… Bueno… Mantuvimos ahí una… Una unión… En el caso de mamá… Una unión de los tres… Este… Muy… Muy importante… Había de tomar decisiones difíciles… Porque además… Dentro de lo… Y este es un proceso gradual… De lo grande… De la enfermedad… Alarga la expectativa de vida… Lo cual es… Es tremendo… Porque son muchos años que estás… Y de repente… Vos te encontrabas con situaciones… Este… Inesperadas… Como que te llamaba un vecino… Mire… Su madre… Dejó la llave puesta al lado de afuera… Y no está en la casa… Y entonces… Ahí empieza a saltar las alarmas… Al final… Teníamos… Cuatro personas… Porque tenía que estar todo el tiempo… Con alguien… Después fue una casa… Que había que encontrar… Qué casa… En dónde… Este… No es fácil… Pero todo eso lo hicimos en conjunto… Los tres… De una manera muy… Muy unida… Que eso me parece que fue muy valioso… Y creo que a mi vieja… Si hubiera sabido… Le hubiera gustado mucho… ¿Qué sentís que aprendiste de tus padres? Eh… Sin duda… El… El sentimiento de… 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 De responsabilidad… De trabajo… De… De que la vida… Este… Para salir adelante… Hay que esforzarse… El… La rectitud… Mi viejo era penalista… Este… Y… Y yo vi… Cosas de mi viejo… Con respecto a los presos… Este… Muy… Muy… Este… Muy altruistas, digamos… Mi viejo iba los sábados a… A visita de presos… Porque era una cosa que era frecuente… Los sábados de mañana… Y… Y bueno… Y trabajaba con… Sí… Obviamente estaba… Era otra época… No había… Los problemas de inseguridad… Y de gravedad… Que hoy hay… Este… Pero… Yo siempre vi… En mi viejo… Alguien… Que a su modo… Se preocupaba por los más débiles… ¿Y de tu mamá? Y de mamá… Y de mamá… El esfuerzo… Este… El estar siempre… El amor… El… El preocuparse por nosotros… Ella… Nos crió… Papá… Creó una nueva vida… Y mi vieja… Tuvo que remarla… Este… Te la veías venir… O un día… De repente… Era un gran lío… Era un lío… Sí… Sí… Porque además… Había una tercera persona… Cuando ocurren esas cosas… Es muy difícil… Que las cosas… Se hagan… Bien… Sin duda… Y yo era el mayor… Y eso… Es complicado… O sea… Que yo tuve mis momentos… Con papá… Duros… De ruptura… De separación… Que después… Nos fuimos reconciliando… Yo creo que… Todas esas cosas… Ayudaron… A entender… Que… Que la vida no es fácil… Que… Que a la gente… Le pasan cosas… Y que… Nada es… El jardín de las maravillas… ¿En qué otras cosas… Te sentís uruguayo… Más allá del mate… Y el asado… Que son dos objetos… El fútbol… No… Soy fanático de fútbol… Fanático nacional… Me encanta ver fútbol… Te he visto… Te he visto en el parque alguna vez… Sí… Hay una anécdota… Interesante… En uno de los… Mayos tricolores… Me invitaron… Y me dicen… No… Porque vamos a hacer… Un partido de fútbol… Con gente… Conocida… Pública… Y dije… Mirá… Yo… Jugar al fútbol… No… Ya no… Este… Puedo ir de director técnico… Y entonces… Me aceptaron la propuesta… Y entonces fui de director técnico… Y quien estaba en el equipo… La calle Pou… Entonces digo… ¿Sabés qué? Te voy a hacer jugar de puntero izquierdo… A ver cómo te arreglas… Estuvo muy divertido… Muy divertido… Fútbol… Sí… Mate… Asado… ¿Qué otras cosas? Me gusta… En una época iba religiosamente a las llamadas… Del carnaval… Es lo que más me gusta… Y después sos más del folclore… Por lo que contabas hace un rato… El folclore te gusta más… El canto popular… El canto popular… Claro… Yo soy de la época del canto popo… De los festivales del canto popo… Jaime… Tenemos además… La alegría de que nos ha votado… Digamos que se ha manifestado… Del Partido Independiente… Y además tengo un hijo músico… Que está para el lado del rock… Federico… Federico… Que ahora está justamente lanzando… El segundo CD de La Marmita… Que es su grupo… Entonces… Por el lado de la música también… Me gusta… Me gusta la vela puerca… Me parece… Me gusta mucho… No… Es como que no pega que te guste la vela puerca… No sé… No te imagino ahí haciendo… Pero me encanta… Me encanta La Marmita… Por supuesto… ¿En qué cosas no te sentís uruguayo… O qué cambiarías… De nuestra idiosincrasia? Bueno… Yo creo que… Yo soy un tipo ansioso… Por lo tanto… El ritmo ese medio lentón… Que tenemos nosotros… Me exaspera… Es decir… Ese trámite lento… De las cosas… Igual… No tenés una imagen ansiosa… No sé… No has construido tu imagen… Como un político… No sé… Los que me conocen saben que soy ansioso… La sufren… Te pido de ordenar un poco biográficamente… Dale… El movimiento político PDC… Sí… En 77… En 78… Estamos en dictadura… Sí… Se termina la dictadura… Elecciones libres… Ahí vos seguís militando universitariamente… No, no… Y en el PDC… Y en el PDC… Que está afiliado al Frente Amplio… Claro… Hay una lucha ahí dentro del PDC… La salida de la dictadura… Porque había un sector… Que tenía dudas con respecto al Frente… Donde además estaba Juan Pablo Terra… El principal referente… Y hay una discusión interna… Donde ganamos los que creíamos… Que había que permanecer en el Frente… Votas ahí… En el 84… 84… Sí… O sea, yo la primera campaña que hago… Es la del 80… Pero como militante… Pegando pegotines por el no… ¿Es verdad que los hacías… En los baños públicos del centro? En realidad… El PDC había mandado a hacer… Etiquetas… Etiquetas chiquitas… Que después le ponían un sello… Que decía… Vote no… Y la militancia era… Que vos ibas a un baño… Pum… Y vos subías al Omnibus… Y le ponías… La etiqueta… En el respaldo de adelante… Para que el que viniera… Lo viera… Igual eras de los que hacía eso… Pero como… Claro… Como un campeón… Yo militaba también en la Facultad de Derecho… En el gremio… Y ahí sí militábamos gente de todos los partidos… Estaba Juan Miguel Petit… Colorado… Jorge Gandini… Y Pablo Iturral… Del Partido Nacional… El chileno Rodríguez… Yo… Javier La Siga… Del PDC… Y había un muchacho… Javier… Ah… Bueno… Estaba Eduardo de León… El Partido Socialista… Estaba… Oscar Destuel… Que era de la izquierda independiente… Y estaba Javier Pérez… Que era comunista… Perdón… Todos estudiantes de… De derecho… Que nos reuníamos como un grupo clandestino de la FEU… Y… Y… Este muchacho Javier Pérez… Se desplazaba en un taxi con unos volantes de la UJ… Este… Y no sé qué movimiento hizo que el taxista se asustó… Y había una pinza policial… Y lo denunció… Pero no porque… El asunto es que terminó en cana… Torturado… Etcétera… Entonces cuando desapareció Javier… El riesgo era… El riesgo era para donde saltaba la pelota… Si iba para la UJC… O iba para… Y entonces yo… En ese… Hubo compañeros que se fueron al interior del país… Se fueron a esconder en una estancia… Etcétera… Y yo me fui a casa… Levanté un montón de cosas que teníamos… Y nos fuimos a la casa de Rosana… Yo ya estaba en novia… Y la prendimos fuego… Y dormí en la casa de Rosana un par de días… ¿Qué cosas quemaste? Informes… Folletos… Documentos políticos… Aprovecho que… Esta digresión… Tú ahí… Militabas políticamente… Porque estabas estudiando para ser un universitario… O ya sabías que a pesar de que estabas estudiando… Derecho… Que después pasó a ser Sociología… Vos en realidad lo que querías era hacer carrera política… Bueno… Yo no sé… Es muy difícil saber eso… Uno… Era lo que era en ese momento… Yo tenía vocación política… Pero en ese momento el objetivo era sacarnos la dictadura encima… Entonces carreras políticas… Uno lo veía tan lejos eso… Porque en realidad no había política pública… Lo que hacías… Lo hacías medio en la semi-clan de… Entonces… No pensaba… Yo por lo menos… Y mi barra… Mi gente… No pensábamos en carreras políticas… Y cuando salimos de la dictadura… Y entramos en democracia… Bueno… Ahí empieza… Sí… Ahí empieza… Obviamente… La carrera electoral… La ocupación de lugares… Las candidaturas… Sí… Ahí ya te habías recibido… No… Cuando empecé el tercer año de Derecho… Ahí apareció… Un grado en Sociología en el CLAE… Y eso me fascinó… Hacés toda la carrera de Sociología… Eso… Porque fueron dos años de cursos… Y una tesis… Se llamó… Grado en Sociología para el Desarrollo… Que dictaba el CLAE… Que tampoco era una institución reconocida… Con lo cual yo dije… Bueno… Yo tengo que tener un título universitario… Por lo tanto… Seguí Derecho… Y al final me recibí en el 90… Da mucho tiempo después… De abogado… Te hago todas estas preguntas… Y ahora volvemos a la política… Porque también en tu perfil… Hay una beta académica… Sí, claro… Y nunca pensaste en… En inclinar la balanza más hacia ese lugar… Desde lo académico… Es que… A ver… De hecho Facundo… Yo conviví con las dos cosas… Y de hecho… Cuando la gente dice… Estos que viven de la política… Yo viví muy poco tiempo de la política… De toda mi vida laboral… Pero más allá de que vivas en el sentido de tu salario… Sí… Tú vocacionalmente… Bueno… Siempre la vocación más fuerte era la política… Es la política… Sí… Pero la academia me gustaba… Y no me fue mal… O sea… Yo qué sé… Yo he escrito artículos académicos… En revistas internacionales… He dado clase en el exterior… Tuve una beca Fulbright… Para Estados Unidos… Por tema de políticas sociales… Estuve en el Sistema Nacional de Investigadores… En par de periodos… Fui director de la carrera de Ciencias Sociales… De la Católica… Fui docente de la maestría de Ciencia Política… De la Universidad de la República… No… Es que de hecho… Ahora que me los contás todos juntos… Se podría decir… Que es más exitosa tu carrera como académico… Que como político… No sé… Bueno… Por todas estas cosas… No sé… Aunque tu vocación sea… La de dedicarte a la política… En estas… Has logrado más cosas… Me fue bien… Este… Me dediqué… Estudié… Trabajé… Este… En política… Lo que pasa es que… Mis opciones… Siempre fueron vinculadas a opciones minoritarias… PDC en el 84… 89… 89… 89 es nuevo espacio… O sea… El PDC se va del frente con batalla del PGP… PDC, PGP y Unión Cívica… Forman el nuevo espacio de batalla en el 89… Y te vas para ahí… Y me voy para ahí… Que batalla vota solo ahí… Antes de que batalla se vaya con Sanguinetti… Antes de que batalla se vaya con Sanguinetti… Eso es el 89… Este… Bueno… Del 89 al 94… Se produce la decisión de Hugo… De volver al Partido Colorado con Sanguinetti… Y ahí… Y ahí se produce una crisis… O vuelve al frente… Acompañando a Ninno Boa… Que estaba en ese proceso de salida del Partido Nacional… O se planta en el nuevo, nuevo espacio… Que era el que fundaba Rafael Michelini… Y yo sostengo que había que ir… Con Rafael… Y pierdo… Y pierdo… Vas de Candy… No… Pierdo la interna… Pierdo la interna en el Partido Demócrata Cristiano… Y me quedo en el Partido Demócrata Cristiano… En una posición crítica… Pero me quedo… Y hago la campaña del 94… Con el PDC… En el Encuentro Progresista… Y ahí aprendí una cosa que… Nunca más… A ver… Que es… No hacer política… Contra mis convicciones… Pero además… Yo sentí que estaba haciendo… Este… Campaña… Porque no me… Quería ir del PDC… Pero a su vez… No estaba compartido… Yo quería estar en el nuevo espacio… Entonces… Después del 94… Cuando el PDC ratifica… Que va a continuar en el… Encuentro Progresista… En el Frente Amplio… Llego a Juanita… Yo ya no tengo lugar… Y un grupo nuestro… De Demócrata Cristiano… Nos vamos… Al nuevo espacio… Eso ocurre en el 95… Que votas en la siguiente… Como candidato a vice… Como candidato a vice… Ahí salgo electo diputado… Salí diputado… En el 99… Y cuando… Y cuando… Y cuando el nuevo espacio… Decide irse al Frente Amplio… Vos… Ahí se forma el Partido Independiente… Por eso te digo… Que el Partido Independiente… No fue una intención mía… Es decir… En realidad fue… Nos obligan a salir… Como dice la Murga… Es decir… Yo no voy a hacer política… Contra mis tripas… Contra mis convicciones… Mi convicción es plantarme… Y bueno… Quedás fuera del Parlamento… Diez años… Vos me contás esto… Y cuando estás con Batalla… Que te dice… Me vuelvo con Sanguinetti… Vos le decís que no… Pero Batalla… Gana las elecciones… Y es el vicepresidente… Es el vicepresidente… Cuando Michelini te dice… Vuelvo al Frente Amplio… Vos le decís que no… Y era obvio… Que si te ibas ahí… Estabas en el partido… Que iban a ganar las elecciones… Sí… Entonces… Uno dice… Siempre que está en una opción… Que está por ganar… Pablo Mieres… Va para atrás… Lo que pasa es que… No… Porque el problema… Es quién gana… Si yo estoy convencido… De que esa propuesta… Que va a ganar… Está bien… No tengo dudas… Yo acompaño… Es más… Yo qué sé… En el 94… Yo me quedé en el PDC… El PDC fue en el Encuentro Progresista… En el Encuentro Progresista… Estuvo a un punto… De ganar las elecciones… Te acordás… En el 94… Perdió por un punto y medio… Pero me sentía muy mal… Porque no estaba convencido… De que ese era el camino… O sea… Para mí lo importante… Es que vos estés en línea… Con lo que creés… Que hay que hacer con el país… Vuelvo al origen… De mi compromiso político… Que es la preocupación… Por los débiles… Queremos… En un proceso de cambio… Que yo tengo la sensación… De que los uruguayos quieren… Y esa mayoría de uruguayos… Que quieren el cambio… ¿Dónde creés… Que te ven a ti… En ese cambio? Donde yo creo… Que estamos parados… Que es el centro izquierda… Somos… Partido socialdemócrata… Hay mucha gente… Que votó al frente… Que va a ver qué hace… Y que le tiene… Cierta desconfianza… A blancos y colorados… Con buenas razones… Esas razones… Y ahí… Y ahí… Y ahí… El partido… Tiene su rol… El partido independiente… Yo creo… Que es hoy… La garantía… Del cambio… Y… Y de alguna manera… La fuerza… Que tenga el partido independiente… Va a impedir… Que la balanza… Se vuelque… Para la derecha… El partido independiente… Es la garantía del cambio… Y al final… Queda… Digamos… Queda ahogado… Entre los que son más grandes… Yo entiendo que eso… No… No necesariamente… Porque… En esta elección… No hay mayoría absoluta… En esta elección… El 27 de octubre… Se definen… Las cuotas de poder… Entre los distintos partidos… Y cuántos votos… Tengamos nosotros… Van a definir… Para qué lado va… El candidato… Que le toque… Representar el cambio… Si él tiene que negociar… Con Cabildo abierto… Es una cosa… Si tiene que negociar… Con el partido independiente… Es otra… Y yo creo que eso… Es lo que está arriba… De la mesa… A mucha gente… Que votó el Frente… Votar al partido independiente… Es lo que le dice… Bueno, está bien… Vamos a hacer un cambio… Porque esto no da para más… Estos están agotados… Pero… Tampoco caigamos… En el retorno… A las viejas épocas… Está bien… Por lo menos… A nivel teórico… Podría no ser un problema… Del Frente… Sino de la propia gestión… El poder durante tantos años… Como en su momento… Le pasó a los… Ah… Yo creo que ese riesgo hay… Sí, sí, claro… Que es un riesgo… No sé… El poder… El antropológico… El poder corrompe… Y el poder… A ver… Esa es la frase común… El poder… El poder… Genera el riesgo de corrupción… Sin duda… Entonces… La… La cuestión es tener… La férrea voluntad… De que cuando aparece… El foco de corrupción… Extirparlo… Y extirparlo… A veces puede ser muy doloroso… Porque a veces puede ser… Que el que se corrompió… Es alguien de tu confianza… Es alguien que está muy cerca… Es alguien al que vos le tenías… Este… Nunca te hubieras imaginado… El mundo está lleno de esos casos… ¿No es verdad? Lleno… Y bueno viejo… Pero… Lo primero es que vos tenés que ser fiel… A la gente… Y al bien común… Vos me dirás… Está fácil para vos… No, bueno… Porque está fuera del poder… Está bien… Pero es lo que yo creo… Y en todo caso… Si me dan la oportunidad… Si la gente me diera la oportunidad… Bueno… Ahí demostraré… Que esto que pienso… Lo puedo cumplir… Es evidente que vos… No vas a ser el presidente… De la próxima elección… Es evidente… Está… Pero también… Por eso te digo… El tema es… ¿A quién apoyamos? Bueno… Y si el cambio va en la dirección correcta… Sí… Pero tiene que estar en la dirección correcta… Nosotros no vamos a poseer cualquier cambio… Y eso significa… Esto… Las garantías de transparencia y de control… Y también significa… La preocupación por… Políticas sociales… Políticas sociales… Porque si nosotros queremos revertir este desastre… Que es hoy la convivencia entre los uruguayos… La llave… Es políticas potentes sobre la primera infancia… O sea… El gobierno de izquierda ha fracasado en esto… Que es el corazón de la izquierda… Los parlamentarios… Charlas con ellos… Están ahí al lado tuyo… Tienen horas… Sí… Y hablás esto… Y hablamos… Y qué te dicen ahí… Los de izquierda… Y ellos defienden lo que se ha hecho… Yo creo que sí… De buena fe… A ver… Yo soy de los que cree en serio… Que la gran mayoría de los que hacemos política… Lo hacemos de buena fe… Y por qué la gente no piensa eso… Por qué hay un… Olvídate… Frente Amplio… Partido Independiente… Blanco Colgado… Hay un… Mucha gente que no cree en ustedes… Políticos… Es horrible… Es verdad… Yo creo que porque la gente ve… Los fracasos de la política… Porque estamos al final de un ciclo también… Yo creo que la gente… Creó una esperanza con el frente… Y el frente ha defraudado esa esperanza… Y entonces es muy fácil para mucha gente… Decir… Ah, son todos iguales… Y entonces decís… Bueno, está… Ya los blancos y los colorados… En su momento los descartamos… Y ahora vino el frente… Y también nos defraudan… Entonces son todos iguales… Y barren… Y buscan… Y ahí… Y ahí buscan los salvadores… Y entonces vienen los salvadores… Los mesías… Que… Yo sé… La gente dice… Bueno… Por lo menos probamos con alguien nuevo… Pero no… A ver… Nosotros nos gustaría tener la chance… Pero claro… Evidentemente los números hoy no nos dan… ¿Cómo es el modo de liderar tuyo? Bueno… A mí me gusta trabajar en equipo… Esa es la verdad… Pero todos… Pero es verdad… Pero todos contestan… Ay, qué horrible… Sí… Pero es verdad… Yo tengo un grupo de gente con la que me reúno… Pero también… Converso… Pero tomo decisión… Pablo Mieres manda adentro del Partido Independiente… Sí… Pero te quiero… Dejame hacer esta pregunta… Si vos me dijeras… Mi modo de liderar es que adentro del Partido Independiente mando yo… Te quiero preguntar… ¿Te crees que eso te perjudica como político? En vez de decir… No, no… Es que… Mandas voz adentro del Partido Independiente… Yo tengo una cuota de decisión importante… Es verdad… Y hay mucha confianza en mí… Y por eso yo me siento muy responsable cuando metemos la pata… Voy a cortitas… Dale… ¿Te acordás lo que soñás? Pocas veces… Es una cosa que… Mi mujer siempre se acuerda… Y me cuenta los sueños… No… Psicóloga, Rosana… Sí… Claro… Y yo le digo… Pa, yo me olvido… ¿Sabés lo que tengo la sensación? De que cuando recién me despierto… Me acuerdo… Pero… Al minuto… Me olvidé… Pero… ¿Dormís bien? Sí… Dormo bien… No, no… En general… Dormo bien… ¿Última serie que viste? Estamos viendo ahora una… Danesa… De una… No me acuerdo el nombre… Pero es de una familia que es… Es una cosa rara… Ah… Las que son protestantes… Sí… Exactamente… De la iglesia de Dinamarca… ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Algo en que creo… Algo en que creo… Estamos viendo esa… Antes de esa… Bueno, yo vi House of Cards… Obvio… Porque soy obsesivo de la política… Pero… Que fue cayendo… House of Cards fue cayendo… De una manera terrible… Pero descansá… Mirá… Sí… No, no… He visto Vikings… Me parece fantástica… Bueno… Vi La Casa de Papel… Me defraudó un poco… Bien… Yo creo que estamos para este Bloque 1… Ahora sí, repasemos… ¿Estuvo divertido? Sí… Excelente… lampombolazo… Bueno… Impor Bueno… Prenó… Bueno… Lo que sucede… Lo cual es ese de Anzonción… Vamos, vamos, porfa. ¿Estamos grabando? Pablo, ¿qué es lo más difícil de la política? Manejar los conflictos, sin duda. Tomar decisiones cuando sabés que las alternativas generan siempre costos en algún sentido. Creo que eso es lo más difícil. Y en eso, por ejemplo, la alternativa de que vos delegues el liderazgo del Partido Independiente, aunque quedas más como una figura que piensa, ¿fue una opción para ti? Yo creo que eso debería pasar en algún momento. Y me parece que es parte del crecimiento del partido. Yo soy por cuarta vez candidato a presidente y al Senado. Bueno, todo tiene un límite. ¿No te imaginás como candidato una vez más? Sinceramente no, me parece que no. Me parece que el partido, espero que esta vez tengamos un nuevo impulso, un nuevo impulso de crecimiento. En este contexto. Hay que aclararlo. Y generar en el próximo periodo todo lo que implica la posibilidad de generar más figuras y por lo tanto otras representaciones. ¿El Partido Independiente tal cual está hoy con tu liderazgo podría pactar una coalición con Blanco, Colorado, Cabildo Abierto? Con Cabildo Abierto es muy difícil, yo diría imposible, porque tenemos diferencias ideológicas importantes. Con los partidos tradicionales ha habido una cosa muy curiosa, que es que ellos se han ido corriendo hacia el lugar que estamos nosotros. O sea, si vos mirás el programa de gobierno de la calle Pou y de Talvi, tiene muchas más coincidencias con nosotros de las que había con los programas del Partido Colorado y del Partido Nacional en el 2014. Y nosotros estamos en el mismo lugar. Aprovecho eso. Esas coincidencias programáticas son de gente técnica, de gente técnica, Partido Independiente muy vinculado a la elite universitaria, a gente... Pero claro, el voto, captar el caudal de votos no está ahí, no está en ese... Bueno, ese es un límite que ha tenido el partido, yo creo. Es una virtud, una virtud que hay que destacar, que es un partido serio, con una propuesta programática potente. Pero claro, es un partido que tiene ese límite, que parece como un partido medio de elite. Y alguien en tu entorno cercano te dice, quizás vos como líder sos esa figura también. Y puede ser. Pero no, pero te lo pregunto si te lo han dicho. Mirá que esta cosa tan seria, tan profunda, tan pensada, tampoco nos da caudal electoral, porque tu liderazgo está muy asociado a esa seriedad. No me lo han dicho, pero yo creo que todos lo sentimos así. Nos parece que hay algo de eso, que hay un problema ahí. Ahora, me parece que también tenemos mucha potencialidad. Y me parece que aparecen nuevas voces, Gerardo Sotelo, Mónica Botero, Antonio Chiesa. Está la incorporación de José Pablo Francini Valle con su grupo. Hay un grupo de proecología. Todo eso empieza a mostrar que el partido tiene más elenco y tiene otras sensibilidades. Y me parece que eso puede hacer crecer el partido. ¿Y mentir en política? ¿Cuándo mentís? No, hay que tratar de no mentir. Uno puede saber cuándo dice determinadas cosas y saber que hay cosas que no conviene decir, pero no mentir. ¿No será que, aunque todos tengan buenas intenciones, como decíamos hace un rato, pero también son todas personas que tienen ambición de poder, porque la política tiene poder? Sí, claro. Entonces, claro, cuando vos solo hablás de esta parte, es como que nadie te dice, yo tengo ambición de poder. No, yo creo que a ver, todos tenemos ambición de poder, porque si no, no estamos en esto. También te digo, en otras profesiones pasa lo mismo. Las ambiciones de poder están siempre presentes en las disputas entre personas. Vuelvo al corazón. Siempre muy compuesto, pero calentón también. Ah, sí. ¿Se te ha visto alguna vez también enojado? Sí, sí, claro. Soy, y los que me conocen saben que soy. Pablo, hablando de estos sentimientos humanos, el rencor en política cuando decís, este me jugó mal. La verdad, te lo digo con franqueza, trato de que eso no me invada. No me las guardo. O sea, me parece, yo trato de no ser un tipo con... No está bueno eso, además. Uno vive mal cuando vive con rencor. ¿Cómo te imaginás la vejez, Pablo? Ajá, no me la imagino. Es una cosa que, la verdad, yo estoy en plena actividad y si querés, a ver, déjame pensar un poquito. Creo que la vejez es cada vez más lejos. Está bueno eso. Yo me acuerdo cuando cumplí 30, que estábamos todos los amigos ahí, decíamos, pa, se acabó la juventud. Sí, se acabó la juventud. A los 30, chau. Hoy la gente prolonga, pero a los 30... Y ahora viene la meseta, hasta los 60. Y a los 60 empieza la bajada. Y entonces hace unos años dije, no, che, pará, lo de la meseta es más largo. No es hasta los 60, es 65, andás a ver más. Pero, sí, yo siento hoy, por ejemplo, que hay muchas cosas que a uno le cuesta seguir el ritmo de la velocidad del cambio de la vida, del mundo, etc. Y veo a mis hijos, que son unas máquinas, que funcionan a todo lo que da, y yo empiezo a aprender de ellos. Pero es algo que... Eso está bueno también. Que te perturba el paso del tiempo, imaginarte viejo... No he pensado mucho. Y a muerte, ¿cómo te gustaría morir? Me gustaría morirme de golpe, digamos. No me gustaría... Bueno, no sé, porque también está bueno vivir el proceso, ¿no? En realidad no lo he pensado. Porque voy a decir, mejor no sufrir y pasar de una cosa a otra. Pero después decís, también eso tiene todo un proceso. Va a pasar, te podés despedir, podés decir lo que quieras decir. Y además es un desgarrón para las personas que quedan. ¿Pero le tenés miedo a la muerte? ¿O como hombre de fe que sos, pensás que...? No le tengo miedo. En el sentido de que, bueno, algún día toca. Toca. Y yo creo en una vida más allá de la muerte. Creo. Es una creencia totalmente mágica, digamos. No me preguntes fundamentos. Ninguno. Ninguno. Yo qué sé. Creo. ¿Y cómo te imaginas que vas a ser recordado dentro de 200 años? Bueno, no sé. Cien. Me recordará. Mis amigos, mi familia, mis descendientes, seguramente. A nivel nacional, uno trata de hacer lo que puede, lo mejor para el país. ¿Cuánto puede hacer? ¿Te imaginas que el Partido Independiente seguiría existiendo, por ejemplo? Y bueno, uno siempre tiene la esperanza de que algo que le parece que es útil y que construyó pensando que es un instrumento pueda seguir siendo importante, ¿no? Podemos sentir que cerró el bloque B. Juan, Elisa, Nochela, ¿sacamos los objetos? ¿Sigue todo igual? Sí, sigue todo igual. Perfecto. ¿El segundoador? Pablo, bloque de redes. Te cuento. Arrancaste en el 2011 con Twitter y con Facebook y el año pasado, en 2018, con Instagram. ¿Cómo te llevas con las redes, Pablo? Mirá, en Twitter, muy activo. A veces demasiado. Yo tengo que empezar a frenarme porque es un mundo complicado. Facebook, poco. Instagram, casi nada. Soy un analfabeto de Instagram. Estás en el entorno de los 6.000 seguidores en Facebook y arriba de los 36.000 en Twitter. De lejos la red que más usas. Es donde me dedico. Es lo que me dedico, sí. Igual, siempre, cualquiera de las tres, es un tono más bien político, técnico, abrís el debate y tenés una alta interacción con los usuarios, a veces de una confrontación muy marcada. ¿Está bien? Trato de cada vez menos. ¿Ah, sí? Sí, porque parece que hay un mundo ahí que funciona más con lógica de hinchadas y no vale mucho la pena. Cuatro personas administran tu página de Facebook y dos están en Argentina. Sí, es verdad. ¿Estás al tanto de eso? No, una... Bueno, puede ser que sean dos en Argentina, sí. Porque tenemos ahí un contrato para marketing digital y un community manager. para la campaña, sí. Es de ahora, esto, de la campaña. Pero me lo decís así y lo hacés porque no tenés más remedio que hacerlo? Porque yo no puedo, no doy abasto. Yo me encargo del Twitter. El Twitter es lo tuyo. Los demás, ellos postean, ponen las fotos. Vos no es que estás atrás de esto. No. Pablo, ¿cómo es tu rutina? Vos te despertás y ya lo primero que haces es entrar a Twitter, esperás un poquito, tratás de estar un par de horas despierto antes de empezar a ver qué pasó en las redes. No, no. Yo primero... Lo primero que veo son las noticias. Y el Twitter, en realidad, no tengo una rutina. Lo voy viendo, lo voy viendo sobre todo cuando me mencionan para tener una idea de cómo está la cosa. Y ahí no tenés a nadie dentro de tu equipo que te va dando un, bueno, mirá, te mencionaron acá, te mencionaron... A veces me avisan, a veces me avisan, pero no necesariamente. Publicación destacada en Instagram. La publicación con más me gusta. Ahí está toda la familia. Sí, está buenísima esa foto. Esa foto fue para Galería. Es de hace unos pocos días antes de la interna. No sabía que era la que tenía más me gusta. Está buenísima. Ahí están mi mujer, a ver mis hijos y mis nueras. Y Pablo, como teórico de la cosa pública y la política, ¿qué opinás de que esto de las redes, la frontera entre lo público y lo privado, la ha difuminado un poco? Si no es que la... Sí, eso es un problema. A mí me parece que uno tiene que tratar de mantener el criterio del límite entre lo público y lo privado y saber que hay cosas que son íntimas, que son de uno, y hay cosas que son privadas, que tienen un límite también en la frontera con lo público. Me parece que es un asunto importante, sobre todo cuando uno es una figura pública y tiene un montón de gente, familiares y amigos, que no tiene por qué exponerlos y hacerlos pasar por una decisión que no tomaron, que la tomé yo, pero no los demás. Pero también te hablo de otro riesgo que en ese sí me parece que estás mucho más metido, que es quedarte adentro de esa burbuja que es Twitter, por ejemplo, y pensar que todo el mundo está hablando de lo que vos estás pensando. Yo eso sí que no lo creo. Y de repente... Es un mundo muy endogámico, digamos, cerrado. Es una burbuja, lo que vos decís, tal cual. ¿Y cómo se sale de esa burbuja? No, no salís de esa burbuja. Es decir, eso es una burbuja. Después entras en otras burbujas. Cuando vas a un medio de comunicación, es otra burbuja. Cuando vas a una reunión de casa de familia, es otra pequeña burbuja. Y cuando recorres el país y vas a un pueblo... ¿Y dónde está la realidad? Y la realidad es una cosa mucho... Y todo eso junto... Todas esas burbujas. No hay intersecciones. No, tampoco la realidad es las encuestas, tampoco. Las encuestas es una foto de determinado momento y a veces bastante distorsionada o puede estar turbia o bien borrosa. Entonces, la realidad es inasible. La realidad es algo que uno trata de captar, de interpretar, de olfatear a veces. Ahí también intuición. Seguro. Comparto, pero tampoco es que se equivoque. Digo, más o menos hay unas cosas que vos sabés... Sabemos que por dónde va a ir la elección, más o menos, ¿no? Sí, sí. Y en ese olfateo, ¿cómo se aprende ese olfateo? Sos un académico, pero sos un hombre en política. ¿Cómo olfateás? Bueno, me voy a ir bien, llego a senador, no llego, meto cinco diputados, meto tres... ¿Cómo estás...? Sin duda que... Yo creo mucho también en lo que sentís en la calle. Pero también, ahí la veré, es como decía... ¿Qué dice la calle? No la calle, sino... El político. Sí. Y la calle por donde vas vos dice una cosa, la calle por donde voy yo dice otra. Según. Entonces, tampoco es... Y ahí tampoco las redes son un buen termómetro. No, no, las redes seguro que no. Las redes hoy, Twitter particularmente, es un lugar donde predominan mucho las barras bravas, ¿no es cierto? O sea, las legiones de adeptos y los ejércitos que salen a matar o a levantar. Y ahí, además, nosotros no competimos mucho. Porque nosotros no tenemos un gran aparato militante. Somos un partido de opinión, de élite. De ideas. Cuesta mucho que la gente... Diga, che, salí a pelear ahí. A ver. Él dice, no, no jorobes, no es importante. Eso pasa. No, pero perdón, no, vuelvo a eso. También sabés que para tener el caudal de votos tenés que estar en los detalles y el logo y la foto y las cosas, los posteos. Sí, pero yo no creo que no juegue los votos por tener una presencia en Twitter. No creo. Creo que hay que estar... Porque además también generás opinión en los medios. Eso sí. A mí me ha pasado, permanentemente. El otro día tuiteé algo sobre este cambio repentino de la posición del Frente Amplio sobre Venezuela o de algunos del Frente Amplio sobre Venezuela y salió en un informativo. Y ahí lo vieron mucha más gente que los seguidores del Twitter, ¿no? Sabés que dentro de los políticos con caudal de votos todos te siguen. El tono de tu comunicación en Twitter es un tono negativo pero espontáneo. Como que no lo planificás mucho pero tono muy de crítica. Puede ser. No está bueno eso, ¿no? No me gusta. Pero es lo que hago. Pero no te lo estás enterando por mí. Lo sabés. No me doy mucha cuenta. Yo reacciono y contesto. Bueno, sí. Ahora vamos a las reacciones. Mirá el tuit tuyo en lo que va del año que tuvo más repercusión. A ver. 1 de marzo. Confirmado, el presidente Vázquez usó la cadena de radio y televisión para realizar un acto partidario que la Constitución no permite lo que le quita autoridad para hablar de principios republicanos. Claro, es el tuit que tuvo más repercusión pero entre una mezcla de bien Pablo y qué... Y sí, obviamente. Pero ¿y cómo haces? Porque me decís hace un rato que controlás un poco el enojo pero acá si sos medio calentón y empezás a ver cómo te agrede la gente, cómo te desprecia a veces en lo personal, en lo intelectual. Bueno, a ver, tengo un criterio, ¿no? que cuando alguien me insulta lo bloqueo. Pero mientras hay respeto no hay problema. Ahora, cuando hay insultos no, cuando hay insultos me parece que ahí se cruza una línea y obviamente no hay que... Me parece que ya no hay diálogo posible. ¿Para qué me seguís? Si me estás insultando no me sigas. Uno tiene que tener el cuero muy duro en política, ¿no? Si no, te dedicate a otra cosa. ¿Y lo tenés? Ah, sí, yo creo que sí. Sí, los años me han demostrado eso. Las redes son particularmente sangrientas y eso a veces duele más. 22 de mayo 2019 hace mucho tiempo que Darwin yo para mí me ataca y cuestiona por cada cosa que hago o digo. La pregunta es ¿a quién le está haciendo los mandados? Eso fue un error garrafal. Yo lo he dicho, el que se calienta pierde y yo me calenté y por lo tanto perdí y lo reconozco. ¿Y vas con Darwin? Por supuesto. Cuando estás hablando de humor chao, te lo tenés que fumar tranquilamente. Pero es un tuit de este año. Está bueno porque también no es común que un político diga cometí un error. Lo decís. Yo estaba muy golpeado porque habíamos tenido un debate en el Parlamento sobre un tema que para mí es muy sensible que es el tema de los desaparecidos y entonces a mí me acusaron de que yo estaba a favor de la impunidad una cosa del frente, ¿no? Estabas golpeado con eso. Me calentó mucho y después el lunes venía la marcha la marcha del 20 de mayo. Yo fui a la marcha del 20 de mayo como he ido muchas veces y a partir de ahí fue una guerra. Entonces yo venía muy golpeado y como Darwin me agarró para la chacota con el tema me calenté. Mal. Y ahí vuelvo a tu familia Rosana, Federico, tus hijos. Y lo deben sufrir un poco. No te dicen. Hoy leí 20 comentarios de tal cosa. A veces me avisan cuando, por ejemplo, cuando este lío que me mandé con Darwin me dijeron vos, te equivocaste. Lo dijeron todos, mis hijos, todos. Y sí, es verdad. Se equivoca porque actúa en caliente. Ves, ahí está. Ahí salió eso que vos me decías. Yo soy un tipo que a veces se calienta. Entonces yo me calenté y en vez de pensarlo 10 minutos Ahora, también son pocos los políticos que reconocen errores. Como estás diciendo vos ahí, me equivoqué. Pero sí, está bien. Yo creo que, ¿cómo no vas a decirlo? Pero ¿y por qué son tan pocos? No entiendo. ¿Por qué pasa tan pocas veces que un político como estás haciendo tú ahora dice, eso fue un error que cometí? Sí. Siempre es, no, en realidad. La verdad, me parece que eso es parte de un valor. Que cuando uno no es perfecto y cuando comete un error lo tiene que reconocer. Pablo, estaríamos estando. Perfecto. No sé si quedó algo en el... Bueno, bárbaro. No, muy divertido. Feliz cumpleaños otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Gracias, Pablo. Vamos arriba. Vení por acá, por favor. Que te voy a mostrar ahora. Fotos faltan ahora, ¿no? Ah, sí, hay una foto. Y creo que te hacen una nota para redes, ¿sabrá? No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!